¿Alguna vez te has preguntado cómo es que transmiten por medio de Facebook, de Twitch, de YouTube, de Twitter, de las redes sociales? ¿Cómo lo hacen? Bueno, el día de hoy, si eres principiante, no sabes cómo transmitir en este video, te voy a enseñar paso a paso, de forma explicada, de forma sencilla. Bueno, lo que tienes que hacer, lo primero es descargarte e instalarte un programa, el programa principal, el que todos lo usan, el OBS Studio. Ese que estás viendo aquí en pantalla, lo que haces es abrir tu navegador, escribes OBS Studio, le das acá donde dice Download OBS Studio, le damos clic, le damos a descargar instalador y nos va a aparecer esto aquí en la parte de abajo. Solamente le das clic y va a comenzar ahora el proceso de instalación. Es rápido, es fácil, es sencillo, solamente tienes que darle siguiente, siguiente, yo ya lo tengo instalado, por eso me aparece esto. Ok, yo lo voy a cerrar, yo ya lo tengo instalado, lo que haces tú y darle siguiente y finalizas y te va a aparecer este icono en tu escritorio. Una vez que ya tú ya lo tengas, le damos doble clic y nos aparece esta interfaz en nuestra computadora, en nuestra pantalla. Todos los pasos que ves aquí, todas las características que ves aquí tú, como por ejemplo escena, fuente, mezclador de audio, transiciones de escena, controles, todo, todo, todo esto te lo voy a ir explicando en otro video, porque me tomaría bastante tiempo y quiero este video, quiero hacerlo corto solamente, para enseñarte cómo transmitir. Creamos una escena, le ponemos un nombre, si tú quieres, le pones el nombre, ok, vamos a ponerle aquí prueba, prueba 1, porque vamos a hacer una prueba para transmitir en Facebook, ok. Y aquí en fuente vamos a utilizar una captura de ventana y aquí en controles vamos a transmitir, podemos también grabar la transmisión, aquí en modo de estudio se ve la transición y en ajustes vamos a colocar nuestro código, nuestro serial que nos va a brindar el mismo Facebook para poder transmitir y abrimos nuestro navegador, nos dirigimos a Facebook, vamos a video en vivo, nos dan dos opciones, crear un evento de video en vivo o transmitir, vamos a seleccionar transmitir, esperamos y como solamente queremos hacer una prueba, vamos a configurarlo, ok, vamos a darle empezar y vamos a configurarlo, lo que es en público, solamente, solo yo, como prueba, acá colocamos en el título, una película, el nombre de la película, del video, o del que tú quieras, le ponemos a ponerle prueba 1, acá la descripción, colocas cualquier cosa referente y lo importante es aquí en el software de streaming, es la clave, esta clave es la que nosotros vamos a necesitar, vamos a copiarlo, nos dirigimos al programa OBS, nos vamos a ajustes y aquí en emisión, acá en la parte de servicio, como por ejemplo está Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, vamos a elegir Facebook, queremos transmitir por Facebook, borramos esta serial, control V o pegar, le damos a aplicar y le damos a aceptar, en este momento ya se conectaron, solamente darle a iniciar transmisión, pero como aún no hay nada en la pantalla, está oscura, porque tenemos que utilizar algún video, de repente quieres un video que ya lo tengas descargado, le puedes dar fuente multimedia y buscar el video, saca a aceptar y lo buscas, acá en examinar y buscas la ruta, de repente lo tienes guardado en el escritorio o en alguna carpeta, pero no es el hecho, yo no quiero grabar, no quiero transmitir por medio de un video ya descargado, sino de un video por ejemplo de Netflix o también alguna página de alguna película, eliminamos y vamos a capturar la ventana, en capturar ventana, ponemos aquí el nombre, le damos a aceptar y aquí ya me está mostrando la ventana, la cual se está viendo en este momento, pero como no quiero grabar Facebook, sino vamos a grabar alguna película, como por ejemplo esta, y aquí ya me aparece en el OBS, solamente tendría que agrandar la pantalla, por ejemplo aquí le damos a agrandar y ya tenemos el inicio de la película, como ves aquí, esta película es a prueba de fuego, es una película buena, es una película cristiana que dura casi dos horas, le damos aquí play para que comience ya a correr, vamos a hacer la prueba y aquí ya se está moviendo, la vamos a dejar en pausa, porque no quiero que tampoco nos salte copyright, porque sé que estos videos tienen copy, pero en Facebook en algunos casos no te salta copyright, porque yo voy a subir este video a YouTube y no quiero tener ningún problema con la comunidad o los alineamientos de comunidad que brinda YouTube, para que no me bloqueen el video, me coloquen un strike, solamente como ejemplo, ahora lo que nos faltaría es transmitir, iniciar la transmisión, le damos clic e iniciar transmisión en este momento y nos vamos ahora a nuestro Facebook, como estás viendo aquí mira ve, si no quiere que te aparezca esto, es muy importante también por ejemplo colocarle una imagen, imagen por ejemplo, yo lo que hago es por ejemplo, vamos a poner acá prueba de fuego, es una película muy buena, la recomiendo, ponemos imágenes, por ejemplo esta, vamos a poner, descargamos esta imagen, ya, como tenemos aquí, lo que hacemos es buscar una imagen, lo buscamos en descargas y aquí le damos ya, aquí lo tenemos, como está chiquito, todavía lo hacemos más grande y si no quieres que te aparezca lo que acabas de ver en la transmisión, porque aún todavía no se transmite, porque todavía no le doy acceso a Facebook, ok, todavía no le doy acceso a Facebook, una vez que yo le doy acá transmitir, ya va a comenzar acá el botón rojo a aparecer y que está en vivo, todavía, para que no te aparezca esto, te recomendaría que le pongas la imagen de la película o del video, ya una vez que ya comienza a transmitir, ya lo pones en pantalla completa, ok, y acá lo de la película, para que no veas todo lo de los bordes innecesario, ok, bueno, hacemos esto, le vamos a dar transmitir, para que ahora ya empiece a correr en vivo, en este momento, si estuviera en público, yo le he puesto solamente solo yo, está en privado este video, ya comenzará ya a ver las personas, a ver tu video en Facebook, ok, y lo que haces ahora es quitar acá, vamos a colocar la pantalla completa, regresamos acá y quitamos la imagen, acá en este ojito, lo quitamos y ahora ya se vería la pantalla completa y le das acá, iniciar transmisión, también lo puedes hacer, ok, bueno, espero que este video te haya servido, te haya gustado, si fue así, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto, estés informado, acerca de tecnología, de computación, de ensamblaje, y este video fue para aquellas personas principiantes que no saben, no sabían cómo transmitir por medio de Facebook, utilizando el OBS Studio, sin más, nos vemos en un próximo video, chau chau.